¿Leemos un cuento? El cuento que disfrutaremos el día de hoy es A veces. Este cuento permitirá a padres, madres, abuelos y a cuidadores abordar temas como manejo de las emociones, identificar las emociones, reacciones y estados, cuerpo y expresión facial, observación, pensamiento y sentimiento. Durante el relato del cuento, acompaña a su niño o niña a escuchar la narración que permita crear una rutina de lectura. Haga gestos con las manos y expresiones faciales que demuestren interés por el cuento. Responda las dudas de su niño o niña si hace preguntas durante la narración. Al finalizar, encontrará recomendaciones de actividades que podrá realizar en casa, junto a su niño o niña. Recuerde que la lectura en voz alta es un espacio de interacción afectiva entre el adulto y el niño. ¡Disfrútela en familia! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. A veces, a veces te ahogas en una gota. Otras, un océano te queda estrecho. A veces, cae una tormenta y no te moja. Y otras, te tumba un suspiro. A veces, te gusta lo que ves. Y otras, no quisieras abrir los ojos. A veces, tú llevas las riendas. Otras, el mundo te arrastra y no sabes a dónde. A veces, eres el viento jugando entre las nubes. Y otras, una pesada roca. A veces, todo lo que haces deja una huella. Y otras, tu rastro se desvanece. A veces, tus palabras tienen alas. Y otras, se atasca el alfabeto en tu garganta. A veces, te buscas y no estás. Hasta que te encuentras en los ojos de un amigo que te mira. Que te mira para siempre. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Invítelo a recordar las diferentes emociones expresadas en el cuento a través de vivencias. Permítale sentarse frente a usted para que cada uno escoja seis páginas y las pegue sobre un cartón. Dibujen rostros que expresan miedo, sorpresa, alegría, asco, ira, tristeza. Muéstrele a su niño los dibujos hechos por usted y mencione el nombre de cada expresión. Dele la oportunidad que le muestre los dibujos hechos por él y mencione el nombre de la expresión. Permítale cerrar sus ojos mientras escucha una música de fondo. Motívelo a expresar sus experiencias con cosas o momentos que lo han hecho feliz, triste, con miedo, con asco o con ira. Siempre debemos recordarles que todas las emociones son importantes, pero más importante es escoger la forma correcta de manifestarlas sin dañar a los demás.